de una manera absolutamente vergonzante, que es la de no estoy haciendo nada por si acaso necesito a esta gente, pero si esta gente es lo que hay, ¿cómo tienes en la cabeza ni siquiera la posibilidad de poder pactar con esta gente para gobernar este país? Yo creo que estas palabras de Quim Torra son constitutivas de delito cuando dice seguiremos adelante.